No merezco llorar, déjame surgir en la vida, déjame conseguir mis sueños, reinaré. Róspero, tú eres mi cuñado. Los dos le debemos respeto a mi hermana. También soy un hombre, Olivia. ¿Mamá se ha agarrado la plata? No. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo no? Si Laurita la deja todas las noches aquí. ¿Dónde está mi plata? Señor, no sé de qué está hablando. ¡Por favor, deja de tratarme como un idiota y devuelve de mi dinero! ¿Por qué me robaste? ¡Vamos! ¡Ustedes no se matan! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿De qué he hecho? ¿Qué pasa? ¿De dónde sacaste la plata para esa ropa? ¿Qué? ¿No puedo comprarme ropa? Estás champeando. ¿De dónde sacaste la plata? Por favor, tiene que haber alguna manera de demostrar que lo que yo le estoy diciendo es cierto. ¡Ayúdenme! Vamos a iniciar una investigación. Bueno, Yasmín, me tengo que despedir. Ya me voy. ¿Se va a su casa? Me voy para siempre. Déjala aquí conmigo. ¿Qué? Aquí no le va a faltar nada. No va a pasar ni frío ni hambre. ¡Para ti, mujer sufrida! ¡Te lo hice! ¡Marisol! Por supuesto que no. Gracias por la oferta, pero nosotras nos vamos. Es que no puedes decir las cosas con un poco más de inteligencia. Al paso que vas, Estrella se va a dar cuenta de que la odias. No ha tomado su té. ¿No puedes hacer nada bien? Ey, escúchame. Mira lo que me he traído. No sé ni cómo ni cuándo Llegaste a mi vida Cambiando la tristeza Por alegría Si supieras ¡Devuelve de mi dinero! ¡No quiero repetirlo! Señora, le juro que yo no le he robado nada ¡Se lo juro por la vida de mi hijita! ¡Eres una delincuente! Yo le presté la plata, señora Satisfecha, Estrella no es ninguna ladrona Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Mira, ahora tú estás temblando así, como perrito asustado Vamos por el frío Sí, tú, suelta, sí Solo bastó una mirada Para que mi corazón Empiece a latir No sé ni cómo ni cuándo Llegaste a mi vida Cambiando la tristeza Chicas, ¿a dónde me están llevando? No veo nada No te preocupes, Yasmincita Que no te me vas a caer Porque te tengo bien cogiendo la mano Cuidado, cuidado con la esquina Voy a sacar tus pezuñas de máscachapa Por favor, de la cara de la Yasmincita Qué poca fichicitud tiene, Juanera ¿Te voy a tapar los ojos? ¿Lista? Uno, dos, nueve ¡Sobreza! ¡Te sorprendí! ¡Masasas, Yasmincita! ¡Masasasas! ¿Cómo sabía que era mi cumpleaños? Ay, cómo no íbamos a saber Del cumpleaños de la niña más hermosa Linda, bella, maravillosa Del planeta Tierra Es lo primero bonito que escucho Salir de tu boca de máscachapa O harapera Cállate apestosa tu boca Ay, chica ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Está muy placer! 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 Yasmincita Nosotros no somos millonarias Pero hemos hecho esto con mucho cariño Te hemos hecho un desayuno de cumpleaños ¿Sí? Y Lili te ha hecho un vestido precioso Y Susanita te va a dejar como mis peces Y yo te he preparado tu torta de cocona Para que dejes un poquito de helado El chorro con el queso Que ya te debes estar aburriendo de eso, ¿eh? ¿Estás bien, amor? Sí, lo que pasa es que nunca me habían hecho una fiesta Ni tampoco me habían hecho un vestido ¡Uy! Es que te mereces, te lo mereces Te mereces esto y todas las cosas buenas Porque eres una niña muy buena Y nosotros vamos a intentar todos los años Hacerte una fiesta tan linda como esta noche ¡Sí! ¡Muchas, Yasmincita! Hola Traje una fuentecita de triples Y si quieres más tarde puedo hacer chifres Chicas, ¿por qué no van y arreglan a Yasmincita? El vestido está en Rafa Vamos a llevarlas para ponerte como una princesa Y para que esta gorda no se toman mi torta Bueno, yo ya me voy Si quieres puedes irte Pero tú y yo tenemos que hablar Sí, Chinita, a mí estas faenas me dejan con harto ambrosol ¿Sabes qué me ha provocado? Un tamal de chancho Con un juguete mixto ¿No tienes acá una frutita para que me prepares? Tamal creo que que venden por acá ¿Sí? Tienen la maquinita ¡Ay, qué asco! Ya pues, tienes que engreír acá a tu marido ¡Qué ordinario eres! Ay, por favor Ándate con tu negra que te sirva tu porción de picarones Y de postre tu turrón de doña Peppa ¿Ya? Yo no soy sirvienta de nadie ¿Sabes qué me gusta por eso? Porque eres así toda rabiosa Toda mandona Por eso nos llevamos tan bien en la cama Ay, cómo se nota que tu mujer no te da lo que justamente tú necesitas, ¿ah? Por eso estás así, ¿no? Como un lobito rabioso que quiere más y más y más Oye, pero mi negrita tampoco está tan mala Sí, es bien cumplidora ¡Ay, qué haces! Oye, no, pero lo que sí es verdad es que le falta esa pasión que tienes tú Un juego interno Oye, pero voy a tener que hacer algo porque Está muy asada, tengo que calmarla ¿Tú sabes que cada día te odia más? Le he dicho al canero que te tenga bien vigilada ¿Qué le ha dicho qué al delincuente ese? Que te tenga bien chequeada Y él le ha dicho que sí, ¿eh? Bueno, Lili no te traga pero ni con un galón de agua ¿Y por qué demonios no me lo dijiste antes, pedazo de imbécil? Ah, la ves como ofenda, chiquita ¿Qué pasa? ¿Sabés que te lo voy a decir si te vas a poner así? Ya no soporto más a ese delincuente No lo soporto ni a él, ni a Estrella Y mira, si esa negra no fuera tu mujer hace rato que le hubiese chuseado toda la cara No lo soporto, quiero que se mueran Pasa, oye, a ver Cuéntame ¿Por qué le tienes tanta rabia a la estrellita? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué? Lárgate, se acabó, me aburriste Chao ¿Qué? ¿Quieres que me oye? Chao, 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 sí, ahorita Ahorita, vete ya Ah, ya me voy a ir Vete, ya Pero me voy a poner mi ropa Un ratito ¡Chiquita! ¡Adiós! Estuve pensando toda la noche Y no voy a acusarte porque no tengo pruebas ¿Y él tenía en tu campo? Le diré que archive todo Pero usted sigue pensando que fui yo, ¿verdad? Estrella, tú eras la única que tenía la llave No hubo forcejeo A Laura la conozco hace mucho tiempo Ponte en mi lugar Sí, Estrella, Dorelisa no es una mala persona Pero tampoco usted puede acusarla sin pruebas Por eso ya no voy a acusarla más Pero usted sigue pensando que fui yo la que tomó ese dinero Ni todo el mundo lo piensa Que soy la madre soltera, que tiene su carretilla y que es la ratera del mercado Yo no me voy a ir porque no tengo a dónde Y tampoco quiero poner triste a Yasmincita Pero le voy a dar sus llaves Preferiría no tener que ver con la pintura Ni con nada del mercado De todas maneras, gracias por la oportunidad Amiga, tranquila Sí Ya todo pasó Tranquila, vamos a ponernos contentas, ¿ya? Vamos a regalar esto ¿Quedaron más triples? Sí, te acomodamos Mamá Aquí tienes unos más Gracias, mi amor Están muy ricos Calientitos Crocantes Con razón le dicen churro Gracias por tenerla acá, Marcial Qué bueno que le hayan gustado Yasmincita es una niña muy dulce y buena Qué alegría que pueda contar con usted Ella se merece lo mejor de lo mejor, señora No sabe cuánto significa todo esto para ella Qué rico está ¿Aquí más? Gracias Atención y Atención y Acá viene la niña más linda La Miss Universo del Mundo Mundial Aquí viene Yasmincita ¡Bravo para Yasmincita! ¡Se parece una princesa! Hijita Está linda Pareces una princesita Te quiero No sabes cuánto te quiero, hijita Que el abuelito de la guambrilla Dende el baile de Onaco Juaneco y su combo No seas bagre, pedazo de bagre Acá hay que bailar más Es como el jet seca europeo Mira, Takacho, mal hecho Tú ni siquiera sabes bailar Porque tú lo que haces es rebotar ¿Ya? Ya pronto te vamos a poner Como los globos de la decoración Porque estás... ¡Gracias! El que se ha robado la plata de la señora Duraliza Es este tipo, Pedro Tapia Tapia García, apúntelo, él fue ¿Cómo puede estar usted tan segura, señorita? Ay, teniente, ella tiene antecedentes Ha estado en la cárcel por asesino Mató a un pobre guachimán, no tengo duda, él fue ¿Ha estado preso por asesinato? Bueno, usted ya sabe cómo es esta gente, ¿no? ¿No? Drogadictos, violentos, viciosos Y nunca van a cambiarse en la escoria de nuestra sociedad Pero usted misma dice que ya cumplió el señor Tapia su condena La señora Duraliza detesta a este sujeto Además, no puede ser posible porque por su culpa Mi amiga haya quedado muy mal delante de todos los comerciantes Pero eso no es motivo para sentar una denuncia Teniente, usted tiene que investigarlo Señorita, yo no puedo tomar en serio su denuncia No tiene usted ningún argumento coherente, ni uno solo Y si me lo permite, le recomiendo que se calme La antipatía no es muy buena cosa Ay, no, 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 qué terrible Qué terrible, justamente por eso estamos como estamos Nuestra ciudad es insegura por culpa de policías como usted Inconscientes, ¿ah? Espero que cuando encuentren a alguien violado, descuartizado Metidos en pedacitos, en una maleta Se juega usted de mí A la policía se le respeta, ¿no? Ay Hasta luego Saravia Averíguame todos los datos sobre el señor Pedro Tapia García Sí Estuvo preso por asesinato Sí, te espero Te estaré en la capital Te estaré en la capital Te estaré en la capital